Si es no Es disponible esta semana Es espera Marta Ayuda la secretaria por A la secretaria por favor Esta Disponible Tarde estos Con ayuda Papeles El señor herrera Jamás llega Tarde A su trabajo Señor Tiene Computadora Si Esta Este Viste En Piso Esta Vaso Sucio Jorge Usa Este Libro Por favor Por favor Gracias por ver el video.